Toyota presentó el nuevo Corolla 2021 para el mercado mexicano y hasta nos darán una nueva versión limitada Este modelo se vende aquí en el territorio mexicano en sus variantes de sedán utilizados para el servicio de taxis privados Para un 2021 registrará un total de 6 niveles de equipo aún más por variante 2020 Esto ocurre porque la marca japonesa adelanta la llegada de una nueva versión bitono que se limitará a 300 unidades en el suelo nacional Esta será la primera ocasión que Toyota ofrecerá una variante doble tonalidad en la carrocería para el territorio mexicano Pues el Corolla SE Vuitton llegará a elegirse en color rojo o plata, ambos con el techo en color negro El resto de los diseños es básicamente el que ya conocemos actualmente del Toyota Corolla Los mismos tres motrices que existen en la actualidad El primero de ellos es un 4 cilindros de 1.8 litros de desplazamiento para una potencia de 139 cabezas de fuerza y 126 libras-pie de torque Llegando con una caja manual de 6 velocidades o una CVT, dependiendo el nivel del equipo Y otra de las opciones es el bloque de 4 cilindros, pero en este caso sería de 2.0 litros con un total de 169 cabezas de fuerza y 148 libras-pie de torque Seleccionable con una configuración de caja automática de engranes planetarios Y también se ofrece la versión híbrida que conjunta con un motor a gasolina y un asistente eléctrico para entregar hasta 121 caballos de fuerza Este tren motor se completa con una caja CVT, pero en este caso también cuenta con un simulador de 10 velocidades En el tema de seguridad tenemos bolsas de aire en todas las versiones, una pantalla de 7 u 8 pulgadas dependiendo el caso Android Auto y Apple CarPlay, conexión vía Bluetooth También tenemos quemacoco, entrada UCB y un largo etcétera de amenidades muy hermosas para este nuevo Toyota Corolla 2021 Los precios del Toyota Corolla 2021 se colocarán de la siguiente forma El Corolla Base MT llegará de $341,300 El Corolla Base CVT llegará con un precio de $350,400 El Corolla LE llegará con un precio de $376,600 El Corolla SE llegará con un precio de $451,600 Y el Corolla SE Vitono con un precio confirmado y un Corolla Hybrid llegaría con $450,600 Todas las versiones tendrán disponibilidad a partir de la siguiente semana a excepción de la versión SE Vitono Ya que estas llegando a los concesionados de Toyota en octubre de este año Así que corre, ve por tu Toyota Lo que yo he visto mucho del Toyota Corolla aquí en el territorio mexicano Es que se utiliza mucho para las familias pequeñas Para los servicios de taxi privado como es Uber, Cabify, etcétera de aplicaciones Sirve demasiado este auto ya que cuenta con mucho espacio en los interiores Y tiene un diseño bastante coqueto que a muchos nos agrada Así que este Corolla 2021 vaya que no se quedó atrás La verdad me sorprendió mucho, tiene nuevas cosas interesantes Que los precios pues si es como que ¿Qué pasó ahí? Pero si está un poquito raro lo de los precios Pero supongo que es por algo, supongo que aumentaron los precios por algo Pero bueno ya veremos como se va a desenvolver aquí en el territorio mexicano Este nuevo Toyota Corolla 2021 Yo soy Alejandro Camero y nos vemos en la próxima Noticias Tox7 Bye Chau 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 Gracias.